Desde su llegada en 2019, Mateo Mejía ha tenido buenas temporadas en el Manchester United y las directivas de los Red Devils se han dado cuenta de eso. Por eso, con solo 20 años, Mateo logró renovar su contrato con el club, como lo confirmó Fabrizio Romano a través de su cuenta de Twitter. Lo bueno para nuestro crack es que tiene proyección para subir al primer equipo, pues en el comunicado que anunció su renovación dijeron Fue uno de los 32 jugadores de la academia que se unió al entrenamiento del primer equipo en ocasiones la temporada pasada y se habrá beneficiado de trabajar en estrecha colaboración con los entrenadores y jugadores senior. Pasamos a Medio Oriente, pues la revolución en Arabia Saudita también afecta a los nuestros. Hace unos días les contamos que Kevin Agudelo tenía la posibilidad de llegar a Emiratos Árabes y hoy se hizo oficial. Nuestro crack fue presentado como nuevo jugador del Al-Nazar y demostró su felicidad a través de su perfil en Twitter. Otro de los nuestros que podría aprovechar esta gran oportunidad es Luis Fernando Muriel, que no tuvo la mejor temporada y podría cambiar de aires a Lali Lali. Y Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes, aseguró que ese equipo estaría monitoreando la situación de nuestro crack para llevárselo. Pero queremos escuchar su opinión en los comentarios, cracks. ¿Qué opinan de todo esto que está pasando con Arabia Saudita? Nos vamos a Argentina, donde cada vez suena más fuerte el nombre de Roger Martínez para reforzar a Boca Juniors, en especial cuando se confirmó que no seguiría en América de México. Y aunque parece que la puerta está abierta para que Roger llegue, en Taze Sports aseguran que el goleador también tiene otras opciones. Roger Martínez recibió ofertas de México y de otros equipos del exterior. En esta línea es sabido que desde lo económico es muy difícil competir para un cuadro argentino, aunque también dependerá de las prioridades que tenga el jugador en este momento de su carrera. Por otra parte, la FIFA reveló el nuevo ranking de selecciones y la nuestra sigue dentro del top 20. Pese a los triunfos ante Irak y Alemania, las L siguen en el puesto 17 con 1.624 puntos. Y está por detrás de Argentina, Brasil y Uruguay, pero por encima de Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Ahora hablamos de nuestros equipos en torneos internacionales y repasamos lo que pasó ayer, arrancando con el team que anoche tuvo un mal inicio y a los 27 minutos ya perdía 3-0. Aunque Ponce en la segunda mitad marcó el del honor, el poderoso perdió 3-1 en Brasil y ahora jugará el repechaje por la sudamericana. Justamente por este torneo, Santa Fe tenía que ganar para pasar de ronda, pero no pudo de local ante Goyas de Brasil y perdieron 2-1. Tajas, hay que aceptar la derrota, es algo que no queríamos. Hay que darle la vuelta a la página, levantar la cabeza y pensar en lo que viene. Hoy también tuvimos acción de nuestros equipos en estos torneos. En Libertadores, Pereira visitó a Coló Coló en Chile y consiguieron un empate sin goles. Gracias a este resultado, lograron una clasificación histórica a los octavos de final de la competencia. A pasar de ronda, América Mineiro remontó y se colocó segundo de grupo, eliminando al equipo de nuestro país. Nelson Palacio fue oficializado como nuevo jugador del Real Salt Lake de la MLS. Willer Dita ya está en México para presentar exámenes médicos con Cruz Azul. Lucas González fue oficializado como nuevo técnico de América. Así vieron a Borja con una camiseta de millonarios tras visitar la concentración del equipo en Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!